Siempre lo he sido y siempre lo seré. Un poquito excesivo, ¿no crees? A mí me ha parecido perfecto. Antes de todo, como siempre ya sabéis que aviso, tenéis las redes sociales en la descripción, disfrutad de las últimas críticas o trailer reactions que he traído estas últimas semanas y dejaros un pedazo de like que es lo mínimo que os pido como agradecimiento. Sin más molestias, vamos con la crítica. Pues bueno gente, en el peor momento, el peor momento de Marvel Studios ahora mismo, un momento para el género de superhéroes que es penoso, es penoso las cosas como son, o bastante mediocres, ¿vale? El domingo, o sea mañana de cuando suba este vídeo, estaréis viendo un debate, tendréis en directo un debate con el amigo Cinemorfo, el amigo Luis del canal Cinemorfo, ¿vale? A ver si alguien más se puede venir, porque tenemos muchas cosas, lo digo ya, vale aviso del debate. Lo primero, porque hay muchas cosas a comentar de esta temporada Loki. Y yo lo que iba a decir, que de primeras, en este, como digo, peor momento de Marvel Studios, esto es un serión, de verdad, ya os hablé de la primera en redes sociales, también trato de defenderla siempre, de recomendarla a todo el mundo, pero yo sé que, como digo, esta situación de Marvel Studios la comentaremos en el debate de mañana, pero en el peor momento que está todo, la gente desenganchada, la gente le da igual ya la serie, la mierda de Secret Invasion, que ni la comenté, ni Miss Marvel la traje, pero que una porquería, y sale Loki, que es un temporadón, ¿vale? En este caso, como digo, lo tengo por aquí, Eric Martin escribió la primera temporada, sigue aquí como guionista, pero han venido a dirigirla, no digamos, estos directores de, creo que han dirigido la mayoría de los capítulos, que se encargaron de Moon Knight, que también me gustó, la verdad, que en este caso son Justin Benson y Aaron Moorhead, ¿vale? Como digo, dirigiendo la temporada, que le han dado un toque más distinto. Y en el reparto de Loki, pues tenemos, ya lo sabéis, a Tom Hiddleston, como nuestro querido Loki Odinson, también tenemos a Sofía Di Martino, como esta variante de Loki, está Sylvie, vuelve de nuevo Owen Wilson, uno de los mejores secundarios que ha dado Marvel Studios con este Mobius, y voy a destacar también, entre otros, bueno, está Jonathan Mayors, ¿no?, como esta variante, el que permanece, todo este rollo de Kang también, pero como incorporación nueva, me ha encantado absolutamente que Hui Kwan, que sabéis que adoré, toda la vez en todas partes, de las mejores películas del año pasado, de las mejores películas de los últimos años para mí, y que, bueno, se llevó el Oscar también de Oscar, o sea, mejor actor de reparto que Hui Kwan, ¿no? Como digo, esta Loki es una maravilla. No me quiero enrollar mucho porque quiero esperar el debate también, pero quería dar mi opinión, ¿vale?, no dejaros sin nada después de todas las semanas que han pasado esta temporada, lo comentaba por redes sociales, lo dejaba en la comunidad de YouTube, ¿no?, mi opinión cuando iba pasando los capítulos, y también, bueno, pues hablaros de Marvel, que Secret Invasion es que no la traje, o sea, lo comuniqué por redes sociales y por aquí por YouTube en la comunidad, en la pestaña, y ya está, o sea, fue la primera serie y película también de la historia que yo no he comentado en este canal desde que tengo el canal, ¿no?, o sea, fue Secret Invasion porque me negué a hacer un vídeo de esa serie, que de verdad es mucho high, mucho high, vende humo, vende humo, vende humo, vende humo, porquería de Disney, las cosas como son. Pero esta Loki, gente, ya lo he dicho antes, me ha maravillado, es que me ha maravillado Loki, o sea, que no me lo puedo creer que después de tantas porquerías, tantas cosas, han estrenado de Marvel, que ni os la he traído, ya lo haré un mañana de hecho, ni os la he traído de Marvel, porque no pienso ir al cine a pagar dinero para esa tontería, esa porquería que se ve genérica, y aquí en televisión te hacen este serión maravilloso, maravilloso. La temporada 2, que estoy haciéndolo todo muy desordenado, nos dice lo siguiente, ¿vale? La temporada 2 de Loki comienza después del impactante final de la primera temporada, cuando Loki se encuentra inverso en una batalla por el destino de la Agencia de Evarición Temporal. Junto con Mobius y la cazadora B-15 y un equipo de nuevos personajes, Loki navegará a través de un multiverso en constante expansión y cada vez más peligroso en busca de Sylvie. La jueza Rensleyer, Miss Minich y la verdad sobre el libre albedrío y un glorioso propósito. Acordaros, ¿no?, de Loki, toda la vida que ha pasado alrededor del UCM con ese glorioso propósito, bueno, podemos decir este Loki más del pasado, es el mismo pero del pasado, acordaros que venía de Endgame, que se escapó, todo el rollo, ¿no? Bueno, pues esta temporada 2 de Loki, si no es mejor que la 1, porque yo estoy en duda todavía, poco le falta, poco le falta. Lo que sí tengo claro es que esta serie, esta temporada 2, corona a Loki, han dicho que es la última ya, menos mal, corona a Loki como la mejor serie que ha traído Marvel-Disney. Yo le digo, vamos, el UCM, el UCM, porque Daredevil, aunque sea ahí, es de Netflix, ¿no?, pero Marvel-Disney lo mejor, lo más currado que ha traído, por lo menos lo más currado, es esto. WandaVision, me encantó. Hawkeye, está bien. What If, también estuvo bien. Moon Knight, muchos la odiaron, pero yo creo que está bien, a lo mejor no perfecta, pero estuvo bien. Pero esta serie, esta serie es un pelotazo. Para mí es un pepinazo de serie en producción, en calidad, en tono, en interpretaciones y gente en llevándose a Marvel a lo que debe ser, a algo más que las tonterías, lo kitsch, lo paródico, las gilipolleces de Disney. Aquí tenemos personajes de toda la raza como siempre, aquí tenemos de todos los sexos, aquí tenemos tramas temporales por todos lados y la serie sabe llevarlas bien. Tengo que decir que es una serie que a muchos les va a seguir liando como la temporada 1, que otros no van a comprar las conveniencias, ¿no?, porque hay varias cosas que tienes que comprar adentro de que está viendo el género fantástico. El ejemplo que pongo siempre, en Regreso al Futuro, tú te tienes que creer que el DeLorean viaja con basura, ¿no?, Condestador de Fluzo viaja en el tiempo y te lo tienes que creer. Y es una obra de culto que todos amamos. Pues aquí tenemos ese tipo de, como decirlo, de cosas que te exige el acceso, ¿no?, que tienes que comprar. Entonces lo que digo, después de aquí el final de la temporada 1, tenemos a este Loki que arregla la TVA. Quiero decir, que quiere arreglar la TVA, ¿no? ¿Por qué? Porque se va todo al carajo, básicamente. Y la Sagrada Lina Temporal y todo este rollo que nos van a hablar en la serie, ¿no? Tenemos conceptos de telares temporales. El personaje de Kejo y Kwan, este Ouroboros o algo así, ¿no? O-B, le dicen O-B, ¿no? O-P, como si fuera un robot. Pero este mecánico parece que está en los sótanos, ¿no?, en los infiernos ahí abajo de la TVA, que escribió un manual que lo sabe todo, tal y tal. Y es tan gracioso, de verdad, pero es tan inteligente el personaje. Que tú estás viendo la serie, de verdad, a lo que os guste la ciencia ficción, estáis cansados de la comedia, de las batallitas contra los villanos, de los superhéroes y los chistes. De verdad, los que estéis cansados de esa porquería ya, genérica y repetitiva, os va a encantar, Loki. Es que os va a encantar. Hay una tensión, porque esto sin spoiler y como digo, ya mañana el debate, pero hay una tensión. En el primer episodio hay una gravedad, un sentido esto como de apocalipsis, que cuando arrancas dices, madre mía, han pasado dos años de la primera temporada. Como digo, Marvel Studios está fatal últimamente, sin conectar cosas, por ahí no sabe ni dónde va. Pero desde la primera temporada lo respeta tan bien. Ese sentido de amenaza y de peligro que tú ya estás metido en la serie completamente. Además, estos directores que os he comentado de Moon Knight le han dando un giro al nivel técnico de la temporada 1 y lo han hecho todo más dinámico. O sea, han puesto cámara en mano, cómo se rueda esos pasillos de la TVA, el sentido de solitario, de que todos se han ido y se va a desintegrar todo. O sea, la existencia, no va a haber existencia. Básicamente, todos vamos a morir y nos vamos a cargar el UCM. Y coño, ese peligro, esa gravedad, tú dices, pero si esto es un evento, no a nivel cósmico de Marvel, a nivel fantástico, magia, todo este rollo. Y no me lo ponen en cines, me lo ponen en televisión. Mira, se me pone hasta los pelos de punta. Yo estaba viéndolo y digo, qué épico, qué épico de verdad. La gente que ya no daba un duro por Loki, por el personaje. Repito, la gente que ya está con Marvel, con la comedia, yo ya paso muchas series, saturación. Y es verdad. Y lo entiendo porque estoy de acuerdo. Entiendo que la gente esté desconectada y esto no lo vea mucha gente. A comparación con lo que era en game. Pero de verdad, es de una calidad Loki. Los personajes están tan bien escritos. Silvi, si tengo que decir algunas cositas negativas. Repito, ya mañana en el debate. Unos personajes se han quedado más planos. Como que lo han dejado en la misma parrilla de salida que lo dejaron en la temporada 1. Y es una lástima, ¿no? Se queda un poquito ahí más... No ha tenido tanto desarrollo, digamos. Pero funciona, sigue funcionando. Y es importante y relevante para nuestros protagonistas. Pero, como digo, si tú compras una conveniencia grande, que mañana comentaremos en el debate porque son spoilers. Y disfrutas. Y te lo tragan. O sea, te lo crees. Lo que te está contando el personaje. Hablan de ciencia ficción. Hablan de libre albedrío. Hablan de deslizamientos temporales. Y cuando tú estás viendo tantos años estas películas. Y sabes lo que es Loki. Con lo que pasó a su madre en Thor 2. Las vueltas que ha tenido, etc. Ya ha visto su futuro. Que mueren con Thanos. No sé qué. Ya lo ha visto. Y ves el final de la serie. Y ves el glorioso propósito de Loki. Y piensas. Qué vergüenza. Cómo ha acabado Thor. Que hasta Chris Hemsworth está quejándose del personaje. Qué vergüenza. Qué parodia lo que han hecho con Thor. Y mira cuando a nadie ya le importa Marvel. Mirar lo pedazo. El pedazo de guión, ¿no? Y el pedazo de final que han hecho con Loki. De verdad. Es impactante. Y sabéis que lo acabo de decir. No voy a pagar una entrada para ver de Marvel. No os traje Secret Invasion. Yo estoy saturado ya de Marvel. O sea. Es que paso cuando hace las cosas mal. Pero cuando se la curran. Cuando le echan un dinero en efectos visuales. Señores. La producción que hay aquí. Que siempre lo que criticamos de Marvel, ¿no? La producción que hay aquí es exquisita. O sea. El diseño de arte. La TVA. Miss Minit. Inteligencia artificial. También está el tema. Todo lo que hay, ¿no? Y como digo. Cuando lo hacen bien. Yo hago un vídeo. Y os la recomiendo. Porque Loki es la mejor serie de Marvel. Lo siento mucho. De verdad. Yo sé que mucha gente dice que es WandaVision. Pero WandaVision. Entre mucho hype que crearon. Y luego. Las resoluciones del final. Seamos sinceros. Había cositas en WandaVision. Que creo yo que no terminaba. Y es un serión. Para mí WandaVision es. Vamos. Brutal. Me encanta. Pero yo creo que Loki. Me ha emocionado más. Loki ha tenido un impacto. No ha tenido. Es que tiene un final. Impresionante. Impresionante. Y vamos. Hay cosas como digo. Que no es perfecta. Que ya se comentarán. Darán Mara. Mucha charla. ¿No? Preguntas. Que se quedan en el aire. Temas de Khan ahí. Como que van a hacer con el actor. ¿No? Pero. De verdad. Lo que es Loki. O sea. La serie. Y ya el cierre de Loki. Y él como tal. Porque es una serie de él. No ahora que se lleva tanto de moda los grupitos. Funciona como un tiro. Y los secundarios. No le roban al protagonismo. Gente. Están también escritos. Owen Wilson como Mobius. Maravilloso. 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 Hay una cena. Mañana hablamos en el debate. Porque no la puedo decir. Que es. Terror. Pero de verdad. Es que. Me ponen los pelos de punta. Recordarla. Es una cena. Tan bestia. A nivel de. Si no sale. Vale. Vamos a decir. A nivel de gore. A nivel de sangre. O de víctimas. Pero no sale en pantalla. Porque los niños no pueden ver eso. El público así más preadolescente. ¿No? Pero. Hay una cena. Que no. Es que no puedo decir. Ni quien la protagoniza. Porque sería spoiler. Gente que. Nunca se han atrevido a hacer. En guardianes 3 comenté. Que el final. Cuando al artobucionador. Le quitan la cara. Se ve la cara con la carne. ¿No? Y tal. Un poco sangriento. Eso lo hemos visto en cine. Pero lo que se ve aquí. El acto de maldad. O sea. Lo que se. Ejecuta. Digamos aquí. Hay una cena. Que eso. Nunca se ha atrevido más. A cruzar esos límites. Estamos hablando de horror. Estamos hablando de. De aniquilar a gente. De manera. Bruda. Bruda. De manera cruda. De manera bruta. Pero bueno. Me ha dado rabia. Porque he tardado mucho. En traeros el vídeo. Porque tengo que traeros también. El asesino de David Fincher. Y estos días. He estado mal liado. Pero. Pero como digo. Quería. Aunque sea 10 minutos. 12. Lo que sea. Comentaros. Mi opinión de la temporada 2. De lo mejor. De todo Marvel Studio. Y estoy muy contento. De comentaros. Que es de lo mejor. Porque me reafirma. Mi opinión. De la primera temporada. Que tampoco me voy a hacer. Aquí nadie. Pero la primera temporada. Mucha gente dijo. Esto no vale un duro. El final con el. El que permanece ahí. Todo el rato hablando. No sé no sé cuánto. Vale. A mí me encantó. Y yo dije. Preparaos para la temporada 2. Aunque haya cositas. Que hayan cambiado. Y se pueden comentar. Tiene sus fallos. Yo creo que es. De las cosas más sólidas. Que nos ha dado Marvel Studio. Y sobre todo. De las que más agallas tiene. De las que más agallas tiene. Vais a flipar. Repito. La producción es. Es que no le puedes poner un pero. De Marvel se encine con 250 millones. Y están tomándole el pelo a la gente. Que eso ha costado 250. O sea. Que eso tiene el valor. Me refiero. De 250 millones. Y esto. Mirad cómo se ve. Mirad cómo se ve Loki. Casi se me olvida. Menos mal que no se me ha olvidado. Me sentiría mal conmigo mismo. La banda sonora. De Natalie Hall. Repito. Voy a dejar por aquí la tiquitita. Mi crítica temporada 1. De hace dos años. Es que hace dos putos veranos ya. Estamos al principio de la fase 4. Fue otro rollo. Otro momento. Y ya dije. La banda sonora de Loki. El público. Ha quedado de acuerdo. No ha quedado en un consenso. De que es de las mejores partituras. De todo el UCM. De todo Marvel. Pero es que Natalie Hall. Vaya pidazo. De banda sonora. No deja para el recuerdo. Esos temas potentes. La ciencia ficción. Pasando mundo. Línea temporal. Y la música. Es épico. Épico gente. Épico Loki. Lo que le hace falta. A Marvel Studios. Tengo un poquito la voz así regular. Me gustaría verse esta crítica. De otra manera. Pero espero que haya quedado claro. Mínimamente. Mi opinión de esta segunda temporada. De este guión. Y lado. Que sí. Que tiene su cosa. Pero este guión. Currado. Este guión. Dándole un glorioso propósito. Al personaje al final. Y es muy emotivo. Muy emotivo. Y todo hecho con mucho cariño. La cosa como son. La verdad. Y Marvel. Si hiciera más cosas de estas. Aquí voy a estallar. Para defenderla. Mi nota para Loki temporada 2. Es un 8, 8,5. Ahí la voy a dejar. Para mí la mejor serie. Marvel Studios. De Marvel. Disney. Disney Plus. Y gente. Sé muy pesado. Pero de verdad. Sé que esto lo verá mucha gente. Que le gusta Loki. Y mañana veniros al debate. ¿Por qué? Porque donde no tenemos prisa. Como aquí que es un formato. Más crítico. Vamos a hablar en directo. Con spoiler. Vamos a degranarlo todo. Y hay para hablar. Lo que no está escrito. De verdad. No hacíamos debate. Desde Guardianes 3. La otra buena película. Que ha salvado también. Marvel este año. No de James Gunn. Pero Loki. Para mí salva. En lo que es el apartado. De Disney Plus. En lo que se refiere. A Marvel. Mañana nos vemos en el debate. Ponedme en comentarios. Vuestra opinión de esta segunda temporada de Loki. No la podéis perder. De verdad. Y sobre todo. Si os gustó la 1. No sé qué hacéis. Si no la habéis visto todavía. Y gente. Pues nos vemos en comentarios. Y mañana. Con el debatito de Loki. Y también otro vídeo. Que tengo que subir. Muchas gracias por verme. No me enrollo más. Dejar un pedazo de like. Es lo mínimo que os pido. Ya está. Pues nos vemos en el siguiente. Si os quiere. Seguid viendo mucho. Mucho cine. Chao.